Cuando sea gobernadora, quiero estar cerca de la gente. Quiero que sepan que tienen una gobernadora cercana, que tienen una gobernadora entrona, que tienen una gobernadora valiente. Te voy a dar un consejo. Si tú eres del Estado de México y piensas votar por Alejandra del Moral, recuerda que si ella te dice que la pared es blanca, dúdalo, de seguro te está mintiendo. Así que ya sabes, este 2023 en el Estado de México no se te olvide. Comentarios.